Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más acá a nuestro reporte de citras de COVID-19, que como todos los días les traemos a ustedes con base en la información que envía el Ministerio de Salud, que en las últimas 24 horas registró 8.763 casos nuevos de COVID-19, lo que quiere decir que el total entonces del país es de 1.308.376 casos oficialmente confirmados. Si quiere conocer más detalles, quédese unos segundos más en este video. En cuanto a las personas fallecidas, son 183, pero de estas, 154 no fallecieron en las últimas 24 horas, sino en días anteriores, y entonces el total de fallecidos es de 36.584 personas. Se ha recuperado 1.204.452 y el número de casos activos es de 64.324. Vámonos a los departamentos y empezamos por San Andrés y Providencia, en donde hay 2.129 casos en este momento. En Atlántico hay 77.835, Bolívar tiene 38.008 casos, Sucre tiene 16.465, Córdoba tiene 28.198, Antioquia tiene 212.758, Bundinamarca tiene 52.110 casos, Caldas tiene 24.675, Bizaralda tiene 23.071 casos, Chocó tiene 4.521 casos, Quindío tiene 16.966, Tolima tiene 29.284, Valle del Cauca tiene 107.558 casos, Cauca tiene 15.754, Nariño tiene 25.414, Huila tiene 29.839, Putumayo tiene 4.946, Amazonas 3.147, Caquetá 13.280, Vaupese 1.119, Coaviare tiene 1.829, Guainía tiene 1.202, Meta tiene 28.120, Bogotá tiene 374.077 casos, Casanare tiene 6.718, Bichada tiene 6.098 casos, Arauca tiene 4.071, Boyacá tiene 21.493, Santander 52.896, Norte de Santander 28.557, Cesar 29.530, Magdalena 20.059 y La Guajira tiene 11.849 casos, el número de pruebas fue de 40.278, de las cuales 28.662 es de PCR y 11.616 de antígenos.